Deseo dar a conocer a quienes me dispensan el favor de su atención dos sucesos que ponen en riesgo la vida y la libertad de los dirigentes estatales antorchistas en Oaxaca y Veracruz, los compañeros Dimas Romero González y Samuel Aguirre Ochoa, respectivamente. Estos hechos importan no sólo a los antorchistas del país, sino a toda la opinión pública, porque ponen de manifiesto y demuestran una vez más el clima de represión y de violación abierta y sistemática a las garantías constitucionales y el uso torcido de la ley como arma para perseguir y acallar a los críticos y disidentes del gobierno actual. Antorcha TV